Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en la marca para hacer purificación de espíritus corruptos del día Nos encontramos aquí abajo en la colina de Vista Águila Y el logro es muy sencillo Cuando empiece la tormenta En este lado de aquí aparecerán unos enemigos Son grifos, podemos matarlos Y cuando estén muertos ellos soltarán una esencia que tendremos que traer al altar Hasta completarlo y que nos salte el logro Al principio es un poco coñazo el tener que estar todo el rato siendo empujados y todo eso Pero bueno, yo creo que es bastante divertido Si no te saca tus casillas en un ratito Pero cuando ya tengamos el logro ya está, descansamos y no pasa nada Cogemos la esencia Y la llevamos Y así hasta completar toda la barra Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego